Mira Lucho, no voy a seguir aguantando tus chantajes. Entonces creo que ya llegó la hora de que la señora Francesca se entere de lo que realmente sucede en la corporación. No, no creo Lucho, ¿sabes por qué? Porque dos pueden jugar el mismo juego, mira tú. Aquí se van acabando los secretos. ¿Y si te dijera que ese amor dio fruto? Cada vez más cerca de su gran final. ¿En tu familia no se pueden quedar callados? ¿Qué hablas hoy? Supuestamente nadie tenía que enterarse del beso con Grace. No te mierdas, al fondo hay sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América. Este miércoles a las 9 y 30 de la noche en América. ¡Suscríbete al canal!